El Senado debate los proyectos de ley de presupuesto 2014. Kicillop, Marcó del Pond y Lorenzino aconsejaron extender el CEDIN. Insaurralde aseguró que hoy la gente pide seguir creciendo, cuando hace 10 años pedía trabajo. La empresa abridas anunció que destinará más de 500 millones de dólares para la compra de bonos de inversión en áreas de energía. Una delegada de la línea B de Subdes denunció que el servicio está cada vez peor tras las demoras e incidentes de esta semana en esa línea. Seis juicios por delitos de lesa humanidad comenzarán antes de fin de año en Santiago del Estero, Neuquén, La Rioja, San Luis, Mendoza y Buenos Aires. Vecinos de La Plata exigieron medidas que impidan una nueva tragedia a seis meses del temporal que ocasionó más de 70 muertos. Obama recibirá a legisladores para abordar la paralización parcial de la administración por falta de fondos y el tratamiento del techo de la deuda. La justicia rusa acusó de piratería a la activista argentina de Greenpeace Camila Speciale, que participó de la protesta en el Ártico. Vélez Sarpel recibirá esta noche a la equidad de Colombia para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.